Este es Ebon Craft, en la Alianza Cristiana y Misionera del INSEE, concierto tan esperado por el pueblo cristiano. Buenas noches. Le damos un saludo al público. Estamos informando para Futura TV. Leerles un versículo, parte de Samos 27, que dice El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿quién podría?